Sí, la señora Violeta Huamán vive aquí, pero ella no está en este momento en casa. Disculpe señor, por favor, le voy a pasar con otra persona, la señora Charito, ella va a entender lo que me dice mejor que yo. ¿Aló? ¿Quién? 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 A ver, a ver, a ver Quiero hablar con el graciosito que ha hecho llorar a mi mamá ¿Qué pasó? Violetita, murió Violetita, murió Violetita, murió